Bienvenidos a nuestra serie DCM en 5 minutos con el psicólogo Javier Parra. Hoy veremos de la sección de trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, trastorno de relación social desinhibida. Todo trastorno se define como un síndrome caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, regulación emocional o del comportamiento. Esta alteración afecta las áreas funcionales de la persona, como el área social, laboral o académica y son consecuencia de alguna alteración psicosocial, experiencial, neuronal, herencia o combinación de varios factores. En nuestra sección anterior del curso hablamos del trastorno de apego reactivo, que tenía como característica la dificultad que tiene el niño de establecer vínculos con los cuidadores y personas en general. Esto se expresa por tener conductas de retraimiento y dificultad para recibir o expresar que necesita consuelo o interactuar con los demás, entre otras cosas. En el caso del trastorno de relación social desinhibida, nos vamos al otro extremo, en donde el niño se aproxima a interacción activamente tanto con los cuidadores como con extraños, sin tener la distancia normal que se podría esperar de un niño. Recordemos que, en la infancia, se generan vínculos de apego seguros específicos, por lo que a no todos los adultos se les da el mismo grado de confianza, aproximación e interacción, por lo que podría ser un problema no inhibir dichos vínculos. A nivel general, el trastorno de relación social desinhibida presenta los siguientes criterios diagnósticos. Patrón de comportamiento en el que el niño se aproxima a interacción activamente con adultos extraños, presentando dos o más de las siguientes características. Reducción o ausencia de cautela para aproximarse e interaccionar con extraños. Comportamiento verbal o físico demasiado familiar que supera los límites sociales apropiados para la edad. El niño o niña recurre poco o nada al cuidador primario luego de una salida arriesgada. Disposición de irse con un adulto extraño con poca o ninguna vacilación. Segundo, los comportamientos del criterio anterior no son explicados por la impulsividad característica del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Además, el niño o niña ha presentado un patrón extremo de cuidado insuficiente donde incluye una o más de las siguientes características. Negligencia o carencia social debido a la falta del cubrimiento de las necesidades emocionales básicas de bienestar, estímulo o afecto por parte de sus figuras primarias. Cambios repetidos de cuidadores primarios que no permiten el establecimiento de un apego seguro. Educación en contextos no habituales que reducen la posibilidad de generar apego selectivo. Por ejemplo, cuando el niño estudia en una institución con un número elevado de pares para un solo cuidador. El criterio anterior es el responsable de la presencia del primer criterio. Es decir, que el comportamiento desinhibido de aproximación e interacción es consecuencia del patrón extremo de cuidado insuficiente. El último criterio es que el niño o niña tenga una edad de desarrollo de al menos 9 meses. Algunas características que ayudan al diagnóstico son que este trastorno parece coexistir con retrasos en el desarrollo, como el lenguaje, cognitivos, presencia de estereotipias y con otras señales de negligencia grave, como la desnutrición o los cuidados deficientes. Pero aún cuando se intervienen sobre estos problemas asociados, los síntomas del trastorno pueden seguir apareciendo. La prevalencia del trastorno de relación social desinhibida es muy baja y se ha asociado con su presencia en niños expuestos a contextos específicos, como hogares de acogida, orfanatos o instituciones infantiles. Sin embargo, en estos contextos la presencia del trastorno es baja y aparece menos del 20% de estos niños. Como se mencionó en los criterios diagnósticos, las principales causas asociadas a la presencia de este trastorno es la negligencia en el cuidado. Sin embargo, más que una causa es un factor de riesgo ambiental, ya que cerca del 80% de los niños que sufren de negligencia y están institucionalizados no desarrollan el trastorno. La intervención de este trastorno se relaciona con la creación de interacciones positivas entre el niño y el cuidador de referencia, por lo que se trata de un trabajo en conjunto con el sistema familiar. En él se modifica tanto la conducta del niño como la de los padres en cuanto a la transmisión de seguridad, la permanencia, de la figura de apego y la disponibilidad emocional. Con el niño se trabajan programas de entrenamiento sobre nuevas formas de relacionarse con los demás y establecer criterios consistentes para saber en qué situaciones es ventajoso realizar acercamiento y en cuáles no lo es. En la próxima sección del curso veremos el trastorno de estrés postraumático en niños y adultos. Ve dejando tus inquietudes en la caja de comentarios. ¿Te sirvió nuestro video? Únete al canal y recibe beneficios exclusivos y adicionales como miembro y tu contribución ayudará a seguir produciendo contenido de calidad o ayúdanos con tu donación. Da clic sobre el botón. Continúa con nuestro siguiente capítulo de nuestra serie DCM en 5 minutos o también puedes ver algún otro video de nuestra gran selección. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en las redes sociales. Hasta la próxima.